Bueno, lo habíamos anticipado, vamos a compartir la picada de este viernes con Luis Barandiarán, un hombre que, bueno, legendario en la bancaria, por cierto, ex concejal, una familia, a ver, de gente muy comprometida con la política también, peronista de raza. Yo no sé, después les voy a preguntar si peronista de Perón o cómo se maneja esa cuestión. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, Luis. El gusto es mío y le agradezco la finesa que han tenido de llamarme para conversar con ustedes. Al contrario, al contrario. Vamos a presentar la picada y vamos a charlar un poquito de varias cuestiones. Por ejemplo, la picada... No, primero el vino, tenés razón. Primero tenemos que hacer la ceremonia del vino. Luis me aclaró, yo no tomo vino, tomo Coca-Cola. Sí, vamos a acompañar. Es así, pero vamos a acompañar para el brindis. ¿Por qué le gustaría brindar, Luis? Y porque hay mayor igualdad en el mundo y en la Argentina, porque la igualdad está siendo tremenda. Y si no, yo no lo voy a ver, pero espero que se logre, porque si no, no tenemos destino. Bien, brindemos por eso entonces, que no es un tema menor, caramba. ¿No? Vamos a brindar. Qué rico vino. Y si usted no toma vino, ¿quién se lo eligió o quién lo asesoró? Usted lo eligió. Sí. ¿Y por algo en particular? No, porque miré y dije, este no es sentido nombrar. Y me dijo el que me lo quiera comprar. Bueno, ojo, tenés. Y eso es que vos no tomás vino, él sabe. Que yo no tomo vino. No, la verdad que es muy, muy rico. Bueno, les presento la picada y ya empezamos a charlar con Luis. Junio, en Siquet, durante junio nuestra picada se agranda, señores. Picada para 4, 6 u 8 personas como entrada desde los 150 pesos a 250 pesos. De 4 a 8 personas, de 150 a 250 pesos. Y tienen una variedad de 7 productos entre salames y quesos. Y para los que aún disfrutan de la tradición del armado, tenemos el combo donde pican 10 personas a 250 pesos. Por cualquier duda, acercate a nuestro local de Rodríguez y Mitre o te comunicas al 442-21-22. Ahí está Siquet en junio. En Siquet, la picada se agranda. Luis Barandiarán con nosotros en la picada de los viernes. Luis, cuéntenos dónde nació. Yo nací en General Paseo 85. Y esto, lo que te voy a comentar de esa casa te va a dar cuenta. Y ya me estás llevando al barrio. Claro. En esa casa, arriba decían Mueblería Petite. Ahí estuvo tu bisabuelo y tu abuelo. Frente a Zafa. Frente a Zafa. Justo en la parte, la puerta, en frente. Y ahí estuvo, después vinimos los baños y después vinimos nosotros. Pero ahí estuvo Petite. Yo lo conocía, tu abuelo lo conocía, tu bisabuelo no. Ahí arrancó la carpintería. Exactamente, exactamente. Con el bisabuelo. Luis. Nací un 30 de octubre de 1947. Ahí los que hacen las cuentas rápido. 70. 70. ¿Y qué recuerda del barrio? Ah, tengo un poquito de recuerdo. Yo la verdad que de ese barrio tengo muchos recuerdos porque ahí me quedé con los amigos y todo. Y aparte hay una cosa muy afectiva. Que yo estaba enfrente al colegio de Sagrada Familia. Vos calculás que mi mamá me llevaba a las misas de 7 de la mañana. ¿Misa de 7 iba? Sí, iba los domingos. Ah, bueno. Te imaginas, que tenía 6, 7 años y había, la misa era en latín, calculá. No entendía nada. Pero a misa me agarró el afecto por la religión. Vos calculás que hace 43 años que voy todos los días a la iglesia. Todos los días. No puedo olvidar que un día. Sí, sí. Pero hace 43 años. Porque un día, un 15 de enero, el 75, mi mamá le iba a sacar un ruñón. Y no sabía qué iba a pasar. Y yo le dije, mamá, Dios no vaya a ir a la bici. Yo soy creyente de Jerucano. Fuiste. Desde ese día hasta ahora. Pero lo que me llamó, aparte de recuerdo, el 15 de enero de 1915, hacía 40 años. Venía caminando, fui al dentista, venía caminando por Sarmiento y digo, no olvidé de ir a la iglesia. Bueno, yo voy siempre y me paro, aunque esté cerrado, porque el colegio de 1 de enero al 31 de enero está cerrado. Yo me paro en la puerta, no tengo vergüenza y me pongo a rezar. Ese día estaba abierto. Qué barba. Me quedé. Pero siempre, ¿siempre hay en la capilla del colegio? No, ahí, a esa capilla voy muchas veces, voy a quedar a la vuelta bancaria. Pero yo soy muy devoto a la Virgen de Lucano también, en San Expedito. Un fenómeno. Qué grande, el 17, así que el 17 está firme ahí. Sí, sí, yo en San Expedito, la verdad, sí, te digo. Y cuando me operaron, yo me operaron en Neurima, tengo la puerta de acá. Yo dije, puedo aprender a retirada. Y luego fui a ver a San Expedito antes de entrar. Y después me fui a operar. Y la verdad que tenía que estar dos horas y media, estuve cuatro adentro. ¿En la operación? Sí, y mi hijo afuera dijo, papá, te fuiste. Y cuando salí de la clínica, lo primero que hice fue ir a San Expedito. Así me murí dentro de la iglesia. ¿Y a cuál va? Acá hay dos templos que tienen la imagen de San Expedito. Yo voy a dejar a la de Visitalia. A Begoña. A Begoña. Creo que ahí en Begoña y creo que en Carmen también hay una imagen de San Expedito. Sí, sí. Eso es lo que más me... Recuerdo que más tengo desde el barrio. Y que me crié ahí. ¿Y amigos jugaban en la vereda? Sí, en la vuelta. En el San Martín jugamos. Todos en la vereda somos San Martín, entre Paz y Alem. Había un montón, eran un montón. Estaban Negros, Sarini, Carrera, Fernández, Murdo, qué sé. Todos los que estamos en el barrio. ¿No quedamos ahí? ¿Con algunos se sigue viendo? Y muy poco. No se para mucho. ¿Qué pasa eso? Te vas dejando. ¿Y su papá y su mamá a qué se dedicaban? Yo siempre digo, decía Feosita Rosa, no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto y más el hijo te vaya, más te tenés que guardar. Mi mamá vino acá a Tandil como hija adoptiva y terminó siendo sirvienta con una hermana. Dejaron la vida y mi papá vino de Pergamino, Sendo Pión, a trabajar con el cuñado que era Pedro de Roque. Mi mamá, el día que se casó, la patrona no la hablaron nunca más a mi papá. Y nunca la dejaron entrar en el saguán. ¿Por qué? Porque no lo querían, porque la sacaban de sirvienta. Y mi mamá salía a las 3 de la tarde, iba a la escuela normal que estaba en la cancha de fútbol, venía para ti, tenía que venir a hacer el té y todo a reservar. Y después a los bailes la dejaban ir, la enfrente no había problema, porque la gente no sabe que el cine súper tenía un malacate, entonces con el malacate emparejaba en el salón y se bailaba. El escenario, digamos, empezaba a formar parte del salón. Claro, bueno, el salón del cine, estaba inclinado. Ah. Y bailaban y todo. Iba ahí o al español, cosa que no se le fuera a escapar. ¿Y dónde trabajaba su mamá? En una casa de familia. Pero ahí cerca del cine súper. Y tenía el negocio que era casi el 9 de junio. Por eso yo no me olvido de eso de dónde vengo, de dónde voy. Yo lo tengo bien presente. Aparte yo digo, lo peor que puede hacer uno es manchar el apellido. Y el apellido es sagrado. Yo estaba contando recién acá abajo, muchachos, que mi abuelo dio testimonio de momentos difíciles, que es lo más complicado. En el año 1905 estaba mi abuelo festejándose casi seguro los años de mi papá y mi tía que tenían dos años. Abre la puerta y se cae un hombre. Él agarró el naranjero. El naranjero era un trabuco que se cargaba por la boca. Y le dice, mire, señor, soy un revolucionario, si me agarran me matan. Mi abuelo lo escondió en un horno de ladrillo y le salvó la vida. ¿Y a dónde fue eso, Luis? En Pergamino. En Pergamino. Y mi abuelo le salvó la vida. Mi abuelo se jugó, se dio testimonio de momentos difíciles, que es lo más complicado. Se jugó la vida porque si lo agarraban a Moreno, que era Julio Moreno, te digo por qué. Julio Moreno lo mataban a los dos, haciendo dos por uno. No le iban a entrar terminando la mano. Entonces yo digo, si vengo de una familia así, no puedo manichar la pensión de mi padre, ¿no? Por eso, para mí era pensión sagrada. Luis, ¿y qué fue lo... ¿Cuáles fueron las cosas más duras que le ha tocado vivir? Hablaba de la operación por ahí desde lo físico. No, no, no. Lo más duro que me tocó vivir... ¿Qué fue? A los 18 años cuando se se le toman manos. Porque una cosa es cuidar y otra es entenderlo. Es muy distinto. Vos tenés que meter manos, tenés que curarlo, tenés que lavarlo, tenés que andar con la sonda. ¿Qué pasó? Recuérdenos. Él estaba en comodidad, vuelca, un 13 de marzo del año 66, vuelca y se corta la medida. Cuando llegó el bolsa y el inventero, después lo tuvimos que traer. Y bueno, empezó la operación y estuvo, no sé, 15 años y estuvo cuidándolo. Yo lo hacía por mi mamá. La verdad, porque mi mamá pobre era mujer grande. Entonces, yo lo sé, qué sé yo. Ahí eso me abrió los ojos y me hizo resenar sobre muchas cosas. O sea, me hizo ser más humano. Por eso ahora, si cae alguien, o cuente, yo me toman, no me importa nada. Yo siempre digo. Lo más importante es ayudar al otro. Luis, primero, ¿a qué escuela fue? ¿A qué primaria fue? Primero fui a la normal. A la normal repetí, me fui a la número 2. Terminé a la número 2, me fui a la técnica. La técnica dejé y terminé a la escuela normal nocturna en el año 69. Así que es un recorrido. Sí, sí, sí. Y entre ellos me hice una huelga en el año 59, me hice una huelga. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver. En el año 69 me recalcó una huelga en la escuela normal nocturna. Y era el 1 de octubre, se un paro general, la CQT, porque andaba muy mal el país. Entonces, yo digo, los compañeros de nosotros nos podemos quedarnos, somos todos laburantes, como sea, a la revolución paro. Fueron ocho nomás, se un paro en la escuela. ¿Esa fue su primera acción sindical? Sí, sí. ¿Eso lo tiene como...? Sí, lo tengo, es unicto para mí ese. El niño que viene va a ser 50 años. ¿Ves? Qué barba. ¿Y después de la escuela, cómo siguieron sus pasos? Entré en el Banco Provincia. Ajá. Fui a Madariaga. Ni sabía dónde quedaba Madariaga. Te digo en serio, no sabía. Me habían dicho más o menos que quedaba. Porque Madariaga quedaba. En esa época, Madariaga, Pinamar y Villa Gesen, era todo de Madariaga. Claro. Entonces yo me fui. Me acuerdo que yo hice algo que habla del, no veo el nombre de la empresa, pero... La empresa dice, vaya tranquilo, dice. Entonces el colectivo, a la hora pasa para Madariaga. Yo me bajaba a las armas. Pero cuando me bajé a las armas, dije, bien, voy a ir a la cometería a tomar algo. Y se me da por preguntar. Dice, no, amigo. El colectivo pasa a las 8 de la noche. Y era la 1 de la tarde. Oh. Me puse a hacer dedo. Y ahí otra lesión de vida aprendí. Me levantó un tipo, una persona, y se me enganchó otro. Viste que estaba haciendo dedo. Nos bajamos los dos a mitad de camino. Bueno, no hay cosa peor que pararte dedo. No hay nada, o sea, parajes. Sí, sí, aparte no te levantaba. Ah, y una sola mano. Era de una sola mano. La 74 ahí era de una sola mano. La 74 allá está allá. ¿Y ya había asfalto? Sí, sí, pero una sola mano. Vos te tenés, uno se tenía que cojar de ahí. Sí, sí, sí. Bueno, y fui con este, y vos sé que sale una camioneta así de un campo, y yo le digo, dice, ¿a dónde vas? Miren, yo me voy a presentar al Banco de Provincia. Me sentaron adelante y me llevaron al tipo de atrás. Teresita Bianchi, no me ha olvidado nunca más, porque cada vez que iba decía, yo tengo mucho bobo que dos. Me llevaron hasta la pensión, me dejaron la puerta de la pensión, todo. No, yo de esas cosas no me he olvidado. ¿Y qué edad tenía Luis? 23 años. Yo de esas cosas no me he olvidado. Yo soy terrible para eso, soy de cara de silicio, porque yo no me he olvidado jamás. Así que, ¿era la primera vez que salía de Tandil? Sí, es muy importante. ¿Y cómo fue eso? Fue porque me nombraron ahí. Me nombraron a Madrid acá, viste, y me tocó. Pero se acostumbró rápido. No, me costó. ¿Y el susto que tenías cuando tenías a trabajar? Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Te voy a contar una que me pasó el tercer día, y me cayó mal. Yo, viste, estaba atendiendo, viene un hombre y me dio una limita de ahorro. Yo cuando la agarro, decía Isabel Gómez. Dice, voy a retirar dinero, en esa época se va a la libreza. Hago la libreza, y digo, uh, tenemos un problema. Tiene que venir su señor a firmar. Llamaron al vasco, me dice el tipo. Y el vasco me dice, ¿qué te pasa? No, él se llama Isabel Gómez, me dice. Le digo, señor, perdóneme. Nunca me había pasado, en los 23 años de vida que llevaba, nunca me había tocado con un hombre que llamaba el nombre de mujer. ¿Vos sabés que no me lo perdonó nunca? No me lo perdonó nunca. Él estaba a la cola. Y sabía que lo iba a atender yo, se corría para atrás. Isabel Gómez se llamaba. Isabel Gómez, eso nunca me había pasado, viste. ¿Y conoció la historia después de por qué el nombre ese, no? No, no, no sé qué yo. Carmen General, conocido. Mercedes, conocido. No sé por qué le ponen, viste, que uno pone el nombre de mujer. Pero eso me mató. La verdad que dije, ¿qué inicio tuve en el banco? Luis, seguimos charlando en el próximo blog, que vamos a hablar un poco de la familia. ¿Hay algún mensaje ahí que ya ha llegado al WhatsApp? ¿Qué dicen, Ceci? Sí. Saludos a Luis, dice la comisión del Club Talleres. ¡Hala, mía, cariño! Muy amable, muy agradecido a los compañeros. Bueno, si quieren comunicarse, conocen ahí el WhatsApp para hacerlo, 2494-062-800. Estamos con Luis Varandiarán compartiendo la picada de los viernes. Seguimos compartiendo la picada con Luis Varandiarán, que está con nosotros. Peronista, peronista del ley, ¿no? Peronista de Perón, como decían antes. ¿Cuándo y por qué se hizo peronista? Me hice peronista en el año, que yo me acuerdo, 73. Pero ya de antes, ya venía. Aparte, mis hermanos, vos siempre seguías a alguien. Mis hermanos eran peronistas, viste, empezaron. Y mi papá era radical. Ajá. Yo por eso, recién cuando salían los... Tuve una persona ahí afuera del Partido Radical, empecé a contarte a los que conocían. Dicé, ¿cómo los voy a conocer si mi papá era radical? Y iban todos, los conocía todos. Y bueno, me hice peronista, porque es el único que le dio algo al Movimiento Obrero Organizado. Bueno, es una cuestión de convicciones. Yo no, la verdad que creo que fue un paso muy adelante en la Argentina. Otros piensan que no, bueno. Es una cuestión de criterio, yo respeto las opiniones de demás. Pero me hice peronista, sí, y muy contento. Me afilié y bueno, tuvimos momentos lindos, momentos alegres. Fue muy duro acá en la Argentina. Viste, fue muy duro. Acá hubo momentos que te pueden haber llevado y todo. Yo estuve una lista, espera. Eso le iba a preguntar, digamos, en la época del proceso, usted cómo la pasó. Yo no me puedo quejar. Voy a contar una cosa que no la he contado nunca en público. Yo, si era muy participativo, te voy a contar un detalle para que empiece. El primero de julio del 76 hacemos la misa de Perón. Vamos a la iglesia del Carmen. Estaba cortada, venía España. Estaba cortada, había una camioneta acá, otra en Rivadavia, otra en el albergue. Ven, subimos con mi hermano y le digo, ¿me dejan pasar con el auto o no? Llego a la iglesia, me hacen desarmar la silla, sacar los fierros. Le digo, ¿para qué? Dice, a ver si tiene una bomba. Digo, vamos a poner una bomba. Digo, se van a matar el mismo. Estamos todos locos. Bueno, hasta mi mamá. Y después, yo siempre fui muy combativo, decía, era muy luchador. Y un día me dijo, me dijo una persona, vos estabas en la lista de zinc para llevarte. Hace seis años me lo confirmaron, me dijo la persona que era. Y dice, ¿quién te salvó? Cuando lo diga acá, a algunos les va a caer una sorpresa bárbara. La persona que me salvó, se llamaba, era el presbítero José María Barreto. Yo lo conocía mucho a Jesús, porque una vez yo le hice un favor y el hombre sabía que se acordó. O yo sabía que yo no era ni subversivo, ni la paz, ni la hernia, ni nada. Y no, no sé, digo, pero él no me permitió que me llevara. Si no, me hubiese llevado. Barandiarán, en esto de ser peronista, como usted dijo, satisfacciones y también muchos sapos se ha tenido que comer en la vida. Sí, claro, se ha tenido que comer sapos. Sí, claro que se come. En todas las cosas en la vida te comes sapos. De todo, pero ¿qué va a hacer? Uno lo encara con cariño, como yo, con la bancaria. Entré por seis años, porque en ese momento se entraba por seis años, y quedé treinta. Treinta años. Treinta años. Treinta años. Como bancario no hay ningún otro que haya estado tanto, bancario, treinta años. Ahí también pasamos la mil y una zapaca, porque la gente tiene una impresión de la que es mi lista, que yo lo que opine cada uno lo respeto, pero lo que yo le puedo decir es que son más las duras las pérdidas que las ganancias. Ahora, ¿qué piensa del sindicalismo argentino? Porque una cosa es por ahí el luchador, el que le mete, el que está charlando directamente con, en este caso, con los trabajadores del banco, pero la imagen del sindicalismo en la Argentina no es eso. No. O de los, perdón, de los sindicalistas, en realidad, o de algunos sindicalistas. De algunos. Yo lo conocí a todos. ¿Qué piensa de eso? Mirá, yo te veo, a mí me molesta como ser cuando, porque tenemos un defecto argentino, nos gusta el figurista y la ostentación. Vos si querés que agarrar a la gente, como hizo plata, le sacaba una foto a la casa, y al auto ya sabés cómo lo hizo. Y a mí siempre me molestaba el figurista. Por eso yo le tengo tanto cariño a Saúl, el Dolbero Ubaldini. Para mí fue lo mejor que conocí. Y Saúl vivió pobre y se murió pobre. Pero te digo, vos no podés, yo me acuerdo, cuando íbamos a la CGT, estaban todos los jubilados y todos afuera, iban en esa época con los peullos nuevos, todo eso. Yo decía, no, un día le digo, Sanola, Sanola. Juan, le digo, no, vengan así acá. La gente hace cola para putearlo, vénganse, dejen el auto para ahí, vienen cambiando tranquilamente. Y después me hicieron caso. Y claro, porque la gente calculaba, se acordaba de todo, ¿viste? Hasta el trañito le iba a salir renco de las cosas que le decían. Así que calculá. Y bueno, y vos no podés, como sé, cuando fueron a buscar a Pedraza, vivía en el barrio Madero. Tiene un departamento, vos no podés, tenés que tener un poquito de cuidado. No podés vivir así, en un departamento así. ¿Qué le explicaba a la gente? Dice, como acá, lamentablemente, emparejamos. Bueno, somos nosotros, somos los argentinos. Emparejamos, bueno. Uno tiene que atársela, pero yo siempre digo, uno no es que sea honesto, uno tiene que actuar correctamente. Porque ser honesto es otra cosa. Para saber si una persona es honesta, hay que verla administrar. Pero administrar plata grande, ¿eh? Donde vos, te agarran un dolor de cabeza cuando te agarras. Ahí es donde está el problema. Vos fijate que todo donde hay problema, es por donde hay grandes movimientos de distancia. No hay problema. Porque generalmente la gente cree que no... Yo te veo así, como sea, en la sesional. La gente cree que nosotros recibimos las partidas terribles. No. Si yo te quiero la plata que recibimos, me dicen que te metí. Entonces yo no lo digo. ¿Y los momentos que pasamos? Yo hubiera nombrado a una persona que lamentablemente me hubiese gustado que estuviera bien, me hubiera hecho un poquito. Se llama Arturo Jorge Cepse. El negro Cepse. Si no, yo te digo, si no hubiese puesto la garra que pusimos Monete y yo, y no hubiese puesto el negro Cepse, nosotros hubiese puesto la cerrada seccional. El negro no arreglaba la luz, no arreglaba el techo, no arreglaba las canillas, no arreglaba los baños. Todo lo arreglaba el negro. Un fenómeno. Un fenómeno como tipo y como saber hacer todo. Yo tengo un recuerdo, la verdad que me entrañaba ser negro. Luis, ¿qué me cuenta de la familia? ¿Yo qué tengo? Yo soy el amostra de hermano, de los cuales yo vivo solo, el único que vivo soy yo, y después tengo tres hijos. Dos varones y una mujer. Uno se llama Salvador, por Salvador María Allende. Micaela, por la mujer de José Gabriel, con dos cadres. Tupac Amarú. Y el último se llama Saúl Juan Pablo, por Saúl Hualdín. Y el día que se presenté a Saúl acá, dije, este se llama Saúl Juan Pablo, igual que mis hijos. Uno de los hijos de ese nombre, Saúl, y otro Juan Pablo. Lo nombra mucho a Saúl Ubaldín. ¿Era para usted un modelo de sindicalista? Y yo digo, ellos que decían que tenía el menacé de Ben, no sabía manejar. No tenía. Yo lo vi salir de una pieza de estar durmiendo y de una pieza adentro de la CGT. No me lo contó nadie, lo vi yo. Porque yo iba ante el consejo, ante la CGT, así que conocía a todos los que iban ahí. ¿Tenía trato con él? Sí, sí. Yo la verdad que tengo un respeto extraordinario. Un fenómeno. Y fue el primer secretario general de la CGT que tenía colegio secundario. Oí te lo viste que era la buena Black, era un chamullador, era muy bueno para las mujeres. Ah, también. ¡Eh! Bravísimo. Saúl era un chamullo barro. Luis, y esto del peronismo, ¿cómo está viendo el peronismo hoy? Usted fue concejal, su hermano también fue concejal. ¿Cómo está viendo el peronismo hoy? Ahora le pregunto algo de la época como concejal. Y ahora tenemos que unirnos, pero no es tan fácil. No es lo mismo unir que amontonarnos. Tenés que unirte. Hay que tener una convicción y hay que elegir a la persona, porque la clave está en elegir la persona que vamos a designar, que sea creíble, que la gente confíe en él y que nosotros lo apoyemos realmente. Pero va a costar mucho trabajo juntarnos. En todas estas cosas es difícil. Pero le iba a preguntar que de eso se viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero no se logra, bueno, ni hablar acá en Tandil. No, acá en Tandil no. Ni hablar en Tandil. Sí. Yo en el 91, en la escuela número 2, dije, por 20 años vemos la intendencia, no le re. No le re. No me dio cuenta, que estamos cada vez más organizados, cada vez más organizados. Pensamos cada uno por su lado, está listo. El uno tiene que unirse. No nos damos cuenta. Por eso digo, no es tan fácil. Dice, ah, hay que hacer la unidad. No, no es hacer la unidad. Amontonar, no, no. Hay que compensar, sentarse, hablar bien las cosas, tener un plan de gobierno, poner a personas creíbles, demostrar por qué ocurre, como decía don Aldo Ferrer, una cosa es que en un gobierno no haya corruptos y otra cosa es que en un gobierno no sea corrupto. Ahí estamos en el problema. Hasta ahora tenemos un gobierno, casi que la gran mayoría de gobiernos que hubiera en Argentina ha habido corruptos. Podría contar acá cada caso que se veía después de las cosas que se han hecho en Argentina. Pero esto es fundamental. Porque si no, no vamos a terminar nunca más en Argentina. Y aparte estamos siempre dudando, que este robó, que el otro robó, que este robó para acá, no se puede vivir así. Y yo no quiero que todo el mundo robe. Y aparte siempre hay uno, si hay uno que coimea, hay alguien que la coima. ¿Vos viste lo que hicieron en Brasil? Sí, sí. En Brasil, sí. Guerró, metió preso a un personaje muy grande de la empresa. Le dijo, ¿a quién le daba plata? No. Lo metió siete días preso. Cantó hasta rorró en tiempo tuyo. ¡Ay, culá! Dijo, contó todo. Y ahí empezó la cadena. Y acá pasa lo mismo. Si acá con la plata de López lo viste a agarrar en el momento, como la tenían en el momento, que eran paquetes de dinero termosellados, no agarran seguida. Porque van a Estados Unidos y dicen, ¿a quién le dio esta plata? A tal banco. A tal banco, a tal persona. La trazabilidad. Ahora, usted hace una diferencia entre lo que pasa con la investigación de la corrupción en Brasil y la Argentina. Acá, digamos, se ha investigado y se investiga a los políticos, pero no hemos escuchado demasiado. Usted decía, se necesita el que cobra y el que da la coima. La otra parte acá no se está investigando. No, 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 no. Allá empezó al revés. Él empezó al revés en el círculo. Lo empezó por los empresarios. Y de la época como concejal, ¿qué se acuerda? Fue una época muy difícil. Me acuerdo que me tocó dos años con Pizorno y dos años con Sanateli. Yo me acuerdo que Pizorno, creo que hizo como 70 kilómetros de cloaca. Algo así, una cifra sideral. Pero, ¿cuál es el problema? Le hiciste abajo tierra. Y vos lo que haces con abajo tierra no se ve. Vos vas a hacer una avenida, hacer cualquier cosa, la gente se acuerda. Vos haces eso y no se acuerda. Y esa misma palabra se la dijo Mariano Grondona Ibarra. Dice, usted Ibarra es un intendente muy interesante, pero usted tiene un problema. Está construyendo todo bajo tierra y la gente no se lo reconoce. Es cierto. La gente no le da importancia eso. Es muy importante. Pero, te digo, el gobierno de Pizorno, con una inflación bárbara, oh, pasamos a la mínima de esa parte. Era durísimo. La inflación es terrible, te digo, para todo. Para el gremio, para todo. Porque es terrible. Cuando te viene la inflación así, no, y venía ese golpe de inflación, era desesperante. Pero, lo acompañamos y también cuando vino Sanateri, hizo cosas interesantes y nosotros lo acompañamos. Sanateri estaba, ¿por qué partido? ¿Fuerza Republicana en aquel momento? Fuerza Republicana, sí. ¿Es una BPD? Sí. ¿Y cómo fue, a ver, para un hombre de la democracia como usted, tener a una persona que fue elegido democráticamente, pero que fue elegido democráticamente porque había sido intendente antes en la época del proceso? Sí, yo decía, era encargado de gobierno. ¿Cómo, cómo? Yo no decía nunca, hay intendentes. El encargado de gobierno que estaba yo para mí no le decía intendente. Ah, no le decía intendente. No, no, yo nunca. No, como si había robado. El pueblo no era si no promedio de su representante. Yo nunca lo conocía, igual que decían el encargado de la provincia de Buenos Aires. No iba así, que el bélico se engañe la gobernadora. No, no, el encargado. No, las cosas como por su nombre. Pero está bien, pero ¿y después de elegido como...? No, hay que respetarlo. La gente no votó, vos tenés que respetarlo. Y por eso yo se lo dije a él. Yo lo respeto como usted, pero usted era de los que venía acá y sacaba la pistola por ahí arriba de la mesa. Porque tengo testigos vivientes que los van a ver. ¿Y qué le dijo? Nada, tenía que dar acierto. Y yo nunca iba a venir acá la gobernadora. Y todavía me prometió un libro de historia de la Segunda Guerra Mundial porque nos pusimos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y yo soy un vagón de la guerra. Y nos pusimos... Y me dijo, miren, le voy a tener un libro. Sí, sí, le voy a tener un libro, sí, sí. Es decir, le voy a tener un libro de cualquier momento. Sí, sí, me dijo. Cuando quiera, todavía se espera. Ahora es difícil. Bueno, ahora va a ser más difícil. Sí, sí, sí. Ahora va a ser más difícil. Sí, sí, pero sí. Luis, ¿y con quién se peleaba en el Consejo? Sobre todo en la época que no eran, digamos, no eran oficialismo. Sí, ahí ya empezamos contra lo de Fuerza Republicana y el Radicalismo. ¿Quiénes eran los compañeros? ¿Estaba Fernández en aquel momento? Estaba Beatriz Fernández, estaba Gilabert, estaba Francisco Lester, estaba Rubén Sentiz, estaba Nora Chacho. Bueno, hubo unos cuantos. Lo que pasa es que ganamos dos... Dos periodos. ¿Y se peleaba con alguno en particular porque vio que siempre a veces de banca a banca, no? No, no. No, no, no. No, no, en eso no, no. Lo que pasa es que uno es de acá, las cosas arreglas, vos agradecís, te hagan que decir, lo agarrás, afuera, así de todo, bueno, viste, es distinto. Bueno, vos haces esto, que se tiene que mantener la conducta. Porque a veces uno se hace ver ahí, después resulta, cuando sale afuera, sale a pedir disculpas. A los abrazos. Claro. Si vos ofendés a una persona donde hay gente, vos tenés que disculpas a donde hay gente. Y si vos le tenés que agradecer a alguien que te hizo cuando hay donde hay gente, tenés que saludar a la gente. En el próximo bloque Luis me va a tener que contar alguna anécdota de esas que tiene usted, bueno, como peronista, como sindicalista, como hombre de Tandil. Sí. Ceci, ¿qué dicen ahí los mensajes para Luis Barandillaran? Dice, saludos del vecino de la fotocopiadora de Alem al 600. Ah, sí, 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 compañera, ahí sí, lo coloco. Luis Barandillaran está con nosotros compartiendo la picada. Hacemos la pausa y ya seguimos charlando con él. Seguimos compartiendo la picada de los viernes con Luis Barandillaran, bueno, dirigente bancario de años, por cierto, 30 años, dijo él que estuvo ahí en la bancaria, hombre del peronismo, y claro, tiene tantas anécdotas. ¿Por qué le decían Reuman, el banco? Decía que atacaba la vieja. Y un día viene un inspector y me dice, che, Barandillaran, ¿así que te dicen Reuman? Sí, digo yo, porque atacaba la vieja. Digo, sí, te voy a hacer una pregunta, ¿nunca se te ocurrió por qué yo iba y atendía a la vieja? Dice, no, porque esa mujer que está, ¿cuánto tendrá? Dice, 60, 65 años, y la edad que tiene mi mamá. Mi mamá puede ser mi mamá y mi abuela. Digo yo, lo menos que puedo hacer es atender bien, si no, ¿por qué estoy? Pero eso es lo que yo sentía, los otros me decían lo contrario, pero no me quería entender. Yo, la verdad, que eso me parecía que estaba atendiendo a mi mamá. Lo menos que podía hacer. O sea que, digamos, se había hecho fama por atender bien a... Sí, era un cliente grande, vieja, la verdad que era un vieja, la mujer era grande, yo atendía bien a un cliente grande, a todo el mundo. Porque yo siempre decía, vos al cliente lo tenés que atender bien, porque vos vivís de cliente, no te podés ser distraído. Viste, vivís de cliente. Después los pelotes que hacés adentro, te peleás, te montás, es otra cosa. Pero vos el cliente ha quedado bien. Claro que... Y eso usted... ¿Hasta cuándo estuvo el frente de la bancaria? Porque por ahí hay muchos bancarios que por ahí eso no lo entienden. Muchos sí, la verdad que hay ejemplos, pero muchos otros no lo entienden. No, no es tan fácil, no se dan cuenta. Aparte, primero se dan cuenta del valor que tiene que tener un buen empleo. Yo para mí fue una bendición entrar al banco. Calculé que yo a domingo... Yo a domingo curso, que me salió de garantía, no termine nunca de agradecerle. Cada vez que iba al banco le decían, gracias, vos entras al banco. ¿Que le sirvió de garantía para entrar al banco? Te pedían cinco... Hubo alguien que te salía de garantía por cinco sueldos cuando me entrabas al banco. Ah, sí. Entonces domingo curso estaba en la esquina de San Martín y Paz. Tenía un almacén. Y bueno, digo, mirá, mingo, necesito que me salga de garantía. Porque dice, yo no salgo de garantía porque me pasó tal y tal cosa. Tenía razón, mingo. Yo me voy. Dice, volvé, Luisito. Aparte que te conozco, ¿sabés por qué te voy a dar garantía? Porque es la primera vez que me la pedí para trabajar. Ah. Y nunca me olvidé. Y fui al velorio y me dijo, te estaba esperando, me decía la mujer. Y yo, usted sabe que va allí. Yo no me olvido. En esa soy terrible. Yo soy muy agradecido de la vida. Luis, en estas anécdotas del peronismo, del proceso, nos contaba en la pausa que una vez en Buenos Aires se pecaron un susto grande. Íbamos caminando con un amigo para la calle. Y a mí lo que me llevaba la atención es que él me llevaba siempre por las calles y me vinieron autos de frente. Perdóneme, pero usted estaba en la actividad de la bancaria. Yo no, era delegado de acá también. Me contaban un peso cada uno y yo iba a Buenos Aires. Ibas a ir el día y venían al día. Era una lucha terrible. Llegaba reventado, la verdad. ¿Y a qué iban? Iba a los plenarios para ver qué hacíamos. Salimos esa noche y vos caminando. Y yo le dije, sí, ¿por qué vamos a seguir? Esto tiene una particularidad. Cuando uno va a seguir es porque quiere ver los autos de frente porque no haya problema. ¿Siempre iban? Mirá, antes, claro. Si tenías que ir por acá, no se ha dado vuelta siempre que vinieran los autos de frente. Dicho y yo, ya habremos hecho media cuadra. Dice, paisano, en Buenos Aires le decían, se me tiró el suelo, así nos tiramos los dos al suelo. Me tiró a traer un auto. Volaban los pedazos de pared. ¿Cómo volaban? Tiraban los muchachos. ¿Qué estaba pasando? No sé, no me puse a averiguar. No, no me puse a averiguar. Pero yo vi a tiros. Sí, yo vi a tiros, volaban los pedazos. Y yo las balas, decía, cualquier bala te puede matar algo. Ahora pasó el auto y el que estaba conmigo sacó la... Tenía una Luber, 9 milímetros. ¡Ah, papá! No dejó un vidrio sano. Y yo decía, vamos adiendo acá, no vamos adiendo, no quedá tranquilo que no vuelve. De cada minuto, no me voy a desentender, tenía un susto tremendo. Dije, este nos matan acá. No, no quedó... Bueno, no pasó nada, pero... Ese sí que fue ese susto grande. ¿Y supo alguna vez por qué pasó eso o no? Nunca supo. ¿De qué año estamos hablando? 83. Era más o menos... Agosto, 83, por ahí. Ajá. Estaba en últimos meses de la dictadura. Sí, 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 no, sí, seguía. Me acuerdo que en una de las reuniones que hicimos en el banco, un día estaba un director que era acá, un presidente que fue de acá, de Tandil. Estaba y iban bajando los muchachos por la escalera y uno de los guardaespaldas cuando iba por el segundo calón le pegó una patada. Lo estampó contra la pareja. Pero no sabés cómo lo dejó vos. Porque vos vas bajando la escalera y te despegan la mitad, volá. Y te estrelló contra la pareja. Uh, le dejaron acá. Eso sí, yo no sabía que había tiempo que se las aguantaban de tanto. Fue lo que le dije al presidente. ¿Vieron qué pasó? La próxima vez nosotros vamos a responder de esta manera. Y sacamos las armas, hermano. Andaban con el rebote encima. No había del cliente de la avenida. No había tiempo que se las aguantaban de apuñado. Por eso cuando a veces te meten estas cosas, uno no sabe. Yo de armas no sé nada. Conozco de la guerra, todo, pero no sé de armas nada. ¿Y le tocó alguna otra difícil como esta que cuenta? Sí, en el año 76, yo fui a visitar a un amigo que era gerente a Buenos Aires. Estaba en Barraca. Suponete que acá estaba el banco y acá estaba el portón del banco. Y al lado estaba la comisaría. Y habían hecho todo un entramado para que vos fueras entrando despacito. Tenías que entrar así para que te viera. Y este tenía un producción colorado con las llantas Proto, que eran unas llantas que brillaban. Y este cambió de auto. No lo conocía. No lo conocía. Entramos, entramos. Él, la hija, la mujer atrás y yo adelante. Y entramos. Y cuando fuimos así a doblar, empezamos a sonar. Y se lo venía encima y le gritó al comisario, guapa, que es gerente, guapa. Yo le digo... Y al otro día le dije, mire, si no los veo, los matan como perros. Claro, era un auto extraño entrando en banco. Sí, sí, sí. Entonces, sí, jaculá. Y me acuerdo que agarraban, te paraban los cartuchos, que eran todos de alumina, y los paraba así contra el burrocito a la pared. Cuando pasabas, pared. Pero si esa noche nos agarran, no nos fijamos con tanta cuenta acá, nos matan, nos le erran. Quédate bien tranquilo. Luis, y volviendo a Tandil, ¿qué recuerdos tiene, por ejemplo, de gerentes de bancos acá en la ciudad? ¿Buenos? Sí, o no. He tenido buenos y malos. He tenido problemas. Mirá, te voy a contar uno, porque ese, la verdad, me dolió porque era un gerente del banco hipotecario. Había sido compañero de ello y todo, era gerente. Y este... Este hombre apagaba la calefacción. Y el banco hipotecario, ¿vos lo conocés? Ahí adentro, hace un frío, hermano. En verano hace un frío. Y no prendía calefacción. Y agarraba, prendía, como si es luna a las 11, a las 10 de la mañana, prendía calefacción. Para cuando se querían calentar, la apagaba de vuelta. O sea que la gente entra con los tupistas. Un día voy y le digo, voy a hablar con él. Y me abrió, no me abrió la puerta, tenía la puerta así y él se asomaba. Y me dijo todo y yo no le contestaba porque me han dicho, nunca se te vaya ahí de boca porque puede haber atrás puertas, dos o tres testigos y te hacen de goma. Yo dije, yo dije, ¿gano o muero con esta? Yo soy así, ¿gano o muero? Me fui a Buenos Aires, fui a un cuadro de un tecalico, vas a estar y tal cosa. Pasa un mes, yo me he olvidado, viene un señor, un laracín, me dice, ¿qué tal? Me tira, digo yo, ah, digo yo, viene por el asunto de... Usted sabe el problema que este hombre fue el que más me ayudó en Tandí, el que me... Todo lo que usted me diga es cierto. Yo le digo que vaya al banco y vea, ve qué hace usted. No pese la acompasión porque es un cabezón. No quiere entender nada. Usted vaya con sus otros compañeros. Ahí me dice, para que no desconfíe que se cree que yo le voy a hacer una chastrada, acá está el candado del teléfono, le pongo el candado del teléfono y se me cierra ya. No, me dice, no, no, no se me cierra, yo no tengo ningún problema. Vino a la tarde, le dice, la verdad que tenía razón todo lo que me dijo, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer. A ese lo tuvieron un año en Madre Plata, en una pieza, con un escritorio mirando contra la pared, así. ¿Y cómo vivió, y ya vamos cerrando con esto, cómo vivió el cierre de grandes bancos de Tandil, el comercial obviamente quizá lo más emblemático, pero cuando cerró la sucursal del hipotecario, ese al cual usted hizo referencia, fue también muy fuerte, quizá el Banco del Fuerte en menor medida, pero me pasó mucho, Banco del Desarrollo. Acá la clave fue el Banco del Fuerte. Ese, digamos, fue ese icono. Ese icono, mirá, ese banco, nosotros lo vimos, habíamos dicho que íbamos a venir porque teníamos problemas de sueldo y todo el problema y le hicimos una entrada, entramos con los bombos, el mundo es pelote, la verdad, le terminamos el Banco del Plata con la barra de Aldo Sibi y era terrible. Bueno, cuando se cierra, el 30 de julio, se cierra el banco. El 7 de noviembre era el día de San Cayetano, el día lunes y se hacía una marcha que arrancaba del 9 de julio de Rodríguez de España, daba toda la vuelta y terminaba en San Cayetano y iba caminando. Y nosotros estamos ahí y nos metimos dentro del banco. Tomamos el banco. Y me acuerdo que salí para ir a buscar gente, el cura, para que nos fuera a ver. Y me acuerdo que había uno que agarraba el trapo, cosas así, se estaban preparando con los palos y todo, habían traído la infantería. No iban a dar como para que tuviéramos, seguro. No iban a bollar a golpe. Y bueno, y viene la orden del juez y nos tuvimos que ir. Eso nos salvó, la verdad, si no... Y bueno, a mí lo que me puso mal es que habían echado a 140 compañeros. Ni uno estaba con nosotros afuera. Después me llamó un hombre que era, que sabía que era cliente del banco, y que vamos a ir a la gente que el banco nos ha traicionado y que nos ha dejado un plan. ¡Va, Macarú, vaya! Ni uno fue. Y un día me puse a pensar, digo, ¿por qué no fueron estos? Claro, lo querían para que no lo vieran. Así como este, ya están dando vueltas y tienen plata que mantiene esto. Por eso no fueron. Luis, ¿y se arrepiente de alguna cuestión que como sindicalista hoy no la haría? no. 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 No, no, estoy tranquilo. Como entré, salí, estoy tranquilo. Lo que hice bien lo hice bien. Aparte, yo siempre digo, las personas tenemos virtud y errores. somos seres humanos. ¿Qué dicen, Cecilia, para ir cerrando? A ver, dice, sos el mejor abuelo. ¡Ah, es Alfonso! Y un gran papá. Te queremos mucho a vos y tus historias. Y como sos, de leal e incondicional con nosotros, Alfonso, Simón y Mica. Sí, mi nieto. Sí, mi nieto. Alfonso, chao. Sí, mi hijo. Yo soy de, yo digo que hay que dar testimonios de momentos difíciles. Yo soy el que me hago, que amigo, que esto no, hay que dar testimonios. Los testimonios son los que van en la vida. ¿Cuántos años tiene Alfonso? Diez años. Diez años. Yo pensé que no iba a ser abuelo. Yo tenía 60 años, dije, chao, sonaste a baranda, no tenés nieto. Sí, ahora tengo esos dos, esos dos ahí, y dos que tienen mi, dos nenas, que tienen mi hijo. Uma y, no, no importa, no se preocupen. porque tiene el nombre de una, un artista famoso. Sí, sí, Uma es una. Y la otra es, bueno. Bueno, le cambió la vida, le cambiaron la vida. Sí, sí, los nietos, otra cosa. Viste, lo que hay que disfrutarlo. Ámbar. Ámbar, muy bien. Ámbar Lafos. Ámbar, de Ámbar Lafos. Por eso te dije, no me quedé trabado, viste. Están dando una mano de ahí, están dando una mano. Lo que pasa, viste, ya con los años, viste, no te siga bien la vuelta. Por ahí, viste, se queda de bomba. Acá, viste, claro. Luis, muchas gracias. No, gracias a ustedes, ya les dije, le agradezco la finanza que se han tenido de invitarme, la verdad, allá a esta altura del campeonato, ya, viste, estaba retirado a puertas de invierno, yo, era otra cosa. Luis Barandearán, charlando con nosotros en La Picada de los Viernes.